¿Qué es el tema de Godoy? El tema de Godoy sigue siendo el más impune de Jalisco Cuando abrimos las rendijas en tres capítulos que puedes ver en Youtube Pues entrevistamos a varios personajes Entre esos personajes al diputado Héctor Álvarez Héctor Álvarez del PAN, el que votó a favor de Godoy Esto fue lo que dijo Héctor Álvarez en Rendijas Esto dijo el diputado del PAN Héctor Álvarez en Rendijas De una vez por todas debemos limpiar este cochinero Y debemos animarnos a rendirle cuentas a la ciudadanía Quienes hoy están encargados de administrar las finanzas del Congreso del Estado Es el PRI, el PRD y el Partido Verde En la legislatura pasada fue el PAN Y lo antepasado parece que había una situación por ahí entre el PAN y el PRI Mientras estas personas, estos diputados que están encargados de vigilar el manejo de los recursos No se decidan a rendirle cuentas a la ciudadanía Y a limpiar de una vez por todas esto que está tan mal Vamos a seguir sufriendo la opinión negativa de la ciudadanía También en Rendijas aclaró Héctor, tú tienes órdenes de Emilio para proteger a Godoy Absolutamente Lo he dicho y lo sostengo A mí no me manda nadie Ni me tira línea nadie Bueno, la única que me manda es mi vieja Y la única que me tira línea De ahí en más, yo no obedezco órdenes de nadie O sea, creo que mis posicionamientos, mis señalamientos En todas las iniciativas que he presentado No traen dedicatoria especial Rendijas, periodismo de investigación Inició sus transmisiones el 20 de agosto Y ha presentado del caso Godoy Tres partes Godoy, círculo perverso Godoy, la impunidad Godoy, las manos que mecen la cuna En los tres programas Héctor Álvarez dio su versión del caso Godoy Cuando uno ve todas estas danzas de cifras Y ves tanta pobreza y tanta miseria y tantas desigualdades Pues a mí me... No, yo creo que no nada más a ti Leonardo Muchos estamos hasta la coronilla De este desorden que existe en el... Bueno, ¿cómo le dices a un diputado que En Rendijas dice una cosa Pero en el acto hace otra? Esto fue lo que dije yo ayer Aquí en este mismo programa Sobre Héctor Álvarez En su propia voz y con su propia imagen Cuando este diputado dice Si quieren los ayudo a meterlo a la cárcel Yo creo que no hay nada peor en la vida Que ser un incongruente Este diputado que se hace el muy machito Y que se hace el muy fuerte A la mera hora resultó el más timorato de todos A eso en mi pueblo y en el pueblo de él Se le llama ser un maricón Un mariquete Eso también se lo dicen en Zapotlanejo Donde curiosamente Su cuenta pública salió bien librada Bueno, pues aquí está Héctor Álvarez Preguntamos Pues ¿Qué pasó? ¿Por qué te bajaste? Nomás visitándote aquí en tu casa En esta importante En este importante medio de comunicación Primero para explicarte Para explicarte un poquito del procedimiento Del por qué he actuado de esta manera Lo que se propuso en la sesión pasada Que se votara En base a una figura inexistente De separación temporal del auditor Ya de hecho es un acto ilegal Y yo estoy del lado de la legalidad Estar del lado de la legalidad Significa El no ser cómplice de los caprichos Ocurrencias electoreras de los diputados Que a la hora de las sesiones Se les ocurre sacar cualquier situación Punto número uno La separación temporal del auditor La figura jurídica no existe En ningún ordenamiento legal Y yo estoy del lado de la legalidad Quienes votaron a favor de la propuesta De la diputada Rocío Corona Votaron un acto ilegal Una figura inexistente Segundo Cuando tú hablas de que soy incongruente La congruencia tiene un amplio espectro Hablar de congruencia significa decir Que lo que dices y lo que haces Está íntimamente ligado Y yo siempre he dicho que no he defendido al auditor Y te lo voy a demostrar en este momento La única forma de remover al auditor De acuerdo a las leyes Que nos gobiernan De acuerdo a las leyes por las que nos regimos La única es un juicio político De los cuales hay ocho o nueve En la comisión de responsabilidades Once Once Este Y la otra es Mediante el procedimiento De un juicio penal en contra del auditor No hay otra manera Y también hay denuncias Bueno Nada más te traigo La denuncia que presenté el 2 de julio Del año pasado En contra del auditor Y quien resulte responsable Leo Si a este le llamas incongruencia Entonces ¿Cuál es la congruencia? Pues en el programa Tú dijiste que ayudarías a meter a Godoy a la cárcel No has ayudado Ok Para poder meter a Godoy a la cárcel Y a todas las gentes que intervinieron en este asunto Que también habrá que señalarlos Digo Godoy no llegó y metió las manos al cajón Para sacar el cheque ¿Verdad? Hubo un acuerdo De una legislatura Pero estás de acuerdo que lo que vimos eres tú ¿Lo que vimos de qué? Hace ratito Soy yo Yo lo declaré Y te lo dije con toda sinceridad Ok La congruencia implica Actuar en consecuencia Y conforme a las leyes que nos rigen La ley dice muy claro Que para poder Procesar O para poder separar al auditor superior del estado O a quien resulte responsable Tiene que haber un proceso Penal de por medio Lo que quisieron hacer algunos compañeros diputados Hace tres meses Yo sí me animé a hacerlo Aquí está mi denuncia penal Presentada el 2 de julio Y ratificada días después Ante la Procuraduría General de Justicia En contra del auditor superior Alonso Godoy Pedallo Y quienes resulten responsables De haber efectuado los pagos Que se mencionan que son Ilegales Sí, eso lo presentamos en Rendija Es congruencia No, esto no lo presentaste Pero yo lo que voy es Esto no lo presentaste a los medios Yo lo que voy es Tú te comprometiste a limpiar este cochinero Este es el procedimiento legal Para limpiar el cochinero Lo otro Son posicionamientos mediáticos Pero ¿por qué entonces votas a favor de Godoy? No estoy votando a favor de Godoy Que quede claro Estoy votando en contra De una iniciativa ilegal Que está sustentada En una figura inexistente De una separación temporal ¿Tú estás del lado de la legalidad O de la ilegalidad? No, yo estoy del lado de la legalidad De la legalidad Ok, lo legal hubiera sido En ese momento Que no se presentara esa figura Que no existe Entonces, lo de Godoy es legal Ojo, otra vez ¿Tú estás del lado de la legalidad O de la ilegalidad? Estamos hablando de un punto concreto En el cual te basaste Para ponerme por ahí un calificativo Que espero que me lo sostengas ahorita también Sí, ya lo he dicho Ahí te va No, pero personal Este, yo estoy del lado de la legalidad Si en el pleno del Congreso A iniciativa de una diputada Se presenta una ocurrencia mediática Para que la votemos a favor Y se mediatice el tema ¿Tú la votarías a favor? No, yo no soy diputado Bueno, te pregunto No, no soy diputado ¿Estás del lado de la legalidad o la legalidad? Sí, estoy del lado O sea, el bono de Godoy es legal No estamos hablando del bono de Godoy Porque lo único que puede determinar Si es legal o ilegal Es la comisión de responsabilidades Del Congreso del Estado Yo no estoy en esa comisión Los 72 millones que recibió Yo no estoy en esa comisión Ok ¿Son legales? Son ilegales Escúchame Escúchame Lo más preocupante Lo más preocupante Es que gentes como tú Comunicadores como tú Que tienen un cierto perfil Este... Muy reconocido ¿Verdad? Se conviertan en cómplices De la ilegalidad El artículo 88 constitucional Es muy claro Muy claro Al decir que si tú Tú Eres testigo De un hecho delictivo Tu obligación constitucional Es denunciarlo Y tú exhibes un montón De documentos De las ilegalidades Y no lo has hecho Yo estoy haciendo Asumiendo mi responsabilidad Como diputado Y como ciudadano Común y corriente Leo Bueno, entonces Los otros diputados Están A los otros diputados del PAN Están a favor de una ilegalidad Yo estoy sosteniendo En este momento Que ese punto de acuerdo Que subió la compañera Rocío Corona Nakamura Del Partido Revolucionario Institucional Apoyada por mis compañeros Del Partido de Acción Nacional Votaron un acuerdo ilegal El único El único Los únicos Que pudieron haber subido Un acuerdo de esa naturaleza Fue mediante un procedimiento A través de la Comisión De Responsabilidades Que es la que determina En un momento dado Lo que se tiene que subir al pleno No una iniciativa De un diputado Apoyado por los diputados De mi partido Pues vamos a preguntarle a Rocío Que venga Rocío Corona Para que nos explique Si este asunto Pues es un asunto mediático ¿Cómo lo calificaste? Electorero Y mediático Bueno pues que venga aquí Porque me demuestre La legalidad de la postura Que venga aquí Rocío Corona Nakamura La diputada del PRI Para que nos explique Con su propia voz Y frente a ti Pues que es lo que está sucediendo Porque nosotros ya nos hicimos bolas Y ya no entendimos Entonces ya escuchaste Rocío Buenos días Ya escuchaste Buenos días ¿Qué nos puedes decir? Él dice que Bueno Repítelo Que es una figura Inexistente La propuesta De la separación temporal Del auditor Rocío No existe ninguna parte Me puse a leer ayer Miren Mientras sigamos Nosotros Protegiendo Al auditor Esa va a ser la piedrita En el zapato Que no nos dejará avanzar Como legislatura El auditor Ha perdido Ya la confianza De la ciudadanía Además Está minada Su imagen Y no tiene la autoridad moral Para fiscalizar Los recursos públicos Yo me sostengo En lo que he dicho siempre Que se retire De su cargo El auditor Evadimos Nuevamente Este tema Estuvimos A un paso A un paso Leonardo De que lo sacáramos Lamentablemente No se pudieron Lograr los consensos Para que otros Dos compañeros Legisladores Se pudieran sumar A mi propuesta Y pudiéramos Llevarlo A cabo El hecho De haberlo Mandado A la Procuraduría General de Justicia En parte Resuelve Pero no totalmente Yo lo voté En contra Porque puse Una condicionante Siempre y cuando Se separara El cargo Del auditor Días Van Meses Van Y no sucede Absolutamente Nada Pareciera Pareciera Que en el Congreso Del Estado De Jalisco Hacemos Imposible Lo posible No más Cortinas De humo Ni prácticas Dilatorias Revisando Revisando La ley De fiscalización En su artículo 15 En la fracción Decima Séptima Habla Claramente Que podemos Llevar La remoción Del auditor Lamentablemente No se ha hecho No se ha llevado A cabo Bueno Tus diputados Piristas También No lo apoyaron ¿Cómo los calificas? Miren Yo respeto La decisión Que tomaron Los demás Compañeros Como lo he señalado Cada cabeza Es un mundo Yo tengo Un compromiso Que he asumido Con varios ciudadanos E inclusive Militantes De mi partido Quienes me han Solicitado Que mi postura Fuera muy clara Que no fuera A recular Y que no fuera A retroceder Sobre este tema Bueno Tú Comentaste Que era Un acto Electorero Vamos puntualizando Si te parece bien Leonardo Respecto a lo que dice La compañera Rocío Que le tengo Mucho respeto Y un especial Reconocimiento Por su valentía Porque ha hecho Cosas muy importantes Dentro del Congreso Del Estado Inclusive en contra De su propia facción El comentario De Rocío Que dice Que tenemos facultades Pero es mediante Un procedimiento Rocío A través de la ley De responsabilidades De la comisión De responsabilidades Está muy claro En la ley Ahí lo dice también Lo otro Tú dices que por dos votos Estuvimos a punto De removerlo Rocío Si recuerdas Cuántos votos Se ocupan Para nombrar al auditor Miren Aquí Nada más Contéstame Concretamente Aquí nosotros Era separación Para que veas Lo ilegal Lo ilegal De lo que tú propusiste No nos confundamos ¿Te acuerdas cuántos votos No nos confundamos Bueno ¿Te acuerdas cuántos votos Se ocupan? Para ser la separación De un funcionario Que no ha cumplido Con su labor Que está empañada A su imagen Lo más sano Es separarlo De su cargo Que se retire De esa responsabilidad Quiero compartirles a ustedes Efectivamente Hay dos aristas Hay dos posibilidades Jurídicas Que nosotros Podemos detonar Una de ellas Es a través De la comisión De vigilancia Aplicando Y apegándose A lo que dice La ley de fiscalización Y la otra Efectivamente Es a través De la comisión De responsabilidades Aplicando La ley De responsabilidades Para los servidores Públicos Lamentablemente Este asunto Pasa y pasa Le hacemos Como el tío Lolo Pero no resolvemos El fondo Del asunto Pareciera Esa es la parte Nada más Déjame recordarle A la compañera Rocío Para que no diga Que hicieron falta Dos votos El discurso Está bonito Está bien Este Te voy a recordar Que para nombrar Al auditor Se ocupan Veintiséis votos Y para removerlo Se ocupa La misma cantidad De votos ¿Por qué señalar dos? No te está apoyando Tu fracción Mis compañeros De mi fracción Los que no estuvieron De acuerdo Conmigo En mi postura Votan Una propuesta A título personal De una diputada De 39 Que somos En el congreso Cuando el procedimiento Debe haber sido Esa misma propuesta A canalizarla Como lo marca La ley orgánica Y como lo marca La propia constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos No se puede remover A ningún funcionario Sin darle el derecho De audiencia y defensa O sea Es una garantía ¿Pueda hacer lo que quiera? No, no se le ha dado Leonardo se le dio La comparecencia Que ya fue una payasada Permítame Esas no son comparecencias A ver, permíteme Héctor Es decir Un funcionario público Aquí en Jalisco Se puede robar dinero Y no le pueden hacer nada Es que no han seguido El procedimiento Que marca la ley Leonardo Entonces, a ver Explícame cuál es el procedimiento Para que Ya van todas las veces Que te lo explico No Para que Jorge Salinas Explique qué hizo Con 72 millones de pesos Bueno, lamentablemente Quienes estuvieron en funciones En ese tiempo Y que debieron haber hecho Lo que yo ya hice Denunciarlo penalmente Con valor Con hombría No con mariconadas Como lo señalaste ayer Que no se ha animado nadie Porque no se ha animado Ningún diputado ¿Por qué votaste a favor? ¿Por qué no lo dijiste ayer? Porque el proceso La propuesta que están haciendo Es ilegal ¿Por qué esto no lo dijiste En el pleno? La figura jurídica Pues porque yo no me metí En su rollo Es su rollo que traen allá Politiquero Espérame otra vez ¿Estás del lado de la legalidad O de la ilegalidad? Aquí Yo no voy a votar en el pleno Estamos discutiendo A Godoy No, estamos discutiendo La legalidad De los actos de Godoy Y de los actos Que le quieren Imputar a Godoy Si va a ser ocurrencia A cada diputado Lo que quiera hacer Con los funcionarios Pues entonces Habrá que ver A cuántos funcionarios Vamos a tener que correr Por ocurrencias De cada diputado De acuerdo a los colores Que trae cada quien A ver, discúlpenme Aquí no es cuestión De colores Es cuestión de legalidad Rocío Es cuestión De nosotros Aplicar la ley Bueno Y hacerla valer Pues entonces Aplíquenla Es de lógica doméstica Permíteme diputado Permítame diputado Es de lógica doméstica Que si tu hijo Comete una indisciplina No le vas a pedir Al vecino Que venga y lo reprenda Nosotros nombramos Al auditor Y nosotros Lo tenemos que quitar Entonces para la próxima vez Convencia 26 Y no es Y no es una cuestión Electorera Yo quisiera Yo quisiera Que le preguntáramos A la sociedad Que opina Sobre este tema Y no le has preguntado Que opina Sobre tus diputados Que estuvieron A pasar a la legislatura Nos ha desgastado Mucho el tema Del auditor Por supuesto que sí Y pareciera Que un escándalo Surge Para tapar Otro Y sacarlo De la escena Y como lo he señalado En tribuna Hay que tomar El toro por los cuernos No buscar Ni evasivas Ni cuestiones Que no entendamos Que es lo que nosotros Queremos llevar a cabo ¿Te gusta este torito Por los cuernos? ¿Cómo lo traigo? La responsabilidad Es nuestra No podemos andar Por la vida Evadiendo la responsabilidad Para que otros Nos solucionen Lo que nosotros No podemos cumplir Yo estoy tratando De solucionarlo Si me permite Diputado Lamentablemente Situaciones Legaloides Estamos buscando Para evadir El tema El tema central Que es la salida Del auditor Que nos ha quitado Muchos meses Y que lamentablemente Nosotros como legislatura Estamos sufriendo El desgaste Que lleva Con ello El que Este tipo de funcionarios En la sombra Del poder Se excedan Con abusos Con excesos Bueno a ver Permítame Ambos Voy a leer Nada más Algunos comentarios Que nos han llegado Alejandro de la Peña Si es para lo único Que se ponen de acuerdo Es para amolarse la lana Aunque aquí dice otra palabra Y ahí está El diputado Chilango Aubrey Que tanto Amoló a Televisa Y luego hasta es amigo De ellos en su face Matis Amor A ver No estamos hablando Del mismo Héctor Álvarez El que recibe Dinero De las maquinitas Tragamonedas Instaladas en distintos puntos De Tlaquepaque Y Tlajomulco Yo fabrico camisas No más porque no puedo Les decía la marca Para que las compren Pues dilo La mejor camisa del mundo Francisco Javier Hernández Navarrete He notado que en días anteriores El conductor de la mañana Cobardemente se escuda Tras un micrófono Para atacar a miembros De la oposición Del partido Al cual pertenece El canal 8 Hipócrita Hablador Mejor se hubiera callado la boca Pero ahí anda de protagonista Como siempre La diputada Rocío Corona Ella si tiene pantalones Dice Leticia Lozano Miguel Varela Gracias por demostrar La ironía del diputado Héctor Álvarez ¿Acaso le jalaron las orejas? Aquí tengo a Luis Roberto Rojas Con tu audacia periodística Y tu investigación Sirves la mesa Le entregas El arma Asesina Fátima Nizayé Muchas felicidades Luis Roberto Rojas La justicia en México Sigue y seguirá siendo Una fantasía Bueno aquí son algunos comentarios El caso es Que como ciudadanos Nos hacen bolas Los diputados De a favor O en contra De Godoy ¿Te hace bolas la ley a ti? ¿La legalidad? Leonardo Bueno Entonces Digo las leyes son muy claras ¿Esto dónde está? Esto está en la procuraduría Desde el 2 de julio Lo que va a hacer en el congreso La semana que entra Lo que acaban de aprobar Yo desde el 2 de julio Entonces Dale un mensaje A Tomás Coronado Porque no nos está haciendo caso Tomás ya sabe Y no ocupa de mensajes Tomás está trabajando Así como está trabajando La denuncia penal Que presenté En contra de Carlos Corona Que se te olvidó también Que fue a título personal Digo a lo mejor Es porque soy poco hombre Como dijiste Pero a título personal Esa es miña complejita Yo dije Maricón Yo dije que una cosa Un día decir una cosa Me dijiste maricón Sí, lo dije Ok Entonces Esto es decir un día una cosa Y otro día otra cosa Pregunto Yo nada más digo Esto, ¿dónde está? ¿En dónde está? En la instancia Que va a ser posible Y por qué no lo dijiste ayer Que va a ser posible Que se le instale un juicio penal A la auditoria A quien resulte responsable Además te agrego Si me lo permites Sí, claro Aquí están mencionados Todos los ex legisladores Yo no me le ando escondiendo A ninguno Bueno Y a nadie Entonces, ¿tú apoyas o no apoyas qué? Yo apoyo la legalidad Que quede claro Y si la legalidad determina Mediante los procedimientos Que están establecidos En los ordenamientos legales correspondientes Que el auditor se vaya a la cárcel Yo te dije el otro día Que lo iba a ayudar a meter a la cárcel Yo lo acompaño y lo meto Pero que se apegue a la legalidad No por ocurrencias Votando a favor Para que se quede Ojo No se estaba votando Se está votando otra vez Una figura inexistente ¿Estás del lado de la legalidad O de la ilegalidad? A ver ¿Alfredo Vargas Uribe Trabajó contigo? Alfredo Vargas Uribe Fue mi secretario particular Ocho meses Venía de la otra administración Y es hijo Del suegro De Alonso Godoy O sea Es cuñado de Alonso Godoy Es cuñado de Alonso Godoy Y trabajó contigo Ocho meses Como secretario particular Después salió de la administración Pero Tu cuenta en Zapotlanejo Salió limpia No La de 2009 La regresaron Y desearía de todo corazón Que así como la regresaron Porque trae unas inconsistencias Se equivocaron las carátulas Ponen en mi carátula De Zapotlanejo La Islavacán del Río Entonces por ese motivo Lo regresan Desearía de corazón Que la abrieran toda Para que luego me expliques tú Tú ¿Por qué logré bajar el costo De la obra pública En mi municipio? No, espérame No, pero como ciudadano Como ciudadano Tú andas cazando Andas cazando gente rara No, yo Me vas a explicar ¿Por qué logré bajar El costo de la obra pública Un 20% De lo que había costado 6 años atrás? Pero entonces El cuñado de Alonso Godoy Trabajó como tu secretario particular Y una cuenta pública tuya Salió limpia No, dos Ah, bueno Dos Porque en Zapotlanejo No nos robamos Ni un solo centavo Y no por la amistad con Godoy Ni por el cuñado de Godoy ¿Entonces eso incluyes Esta obra que se hizo Para la cuestión de la basura Que se quedó inconclusa? Bueno, pues un proyecto Que la Secretaría del Medio Ambiente No lo autorizó Yo propuse por primera vez No, no te costó ni un centavo a ti Ni a ningún contribuyente Al contrario Logré bajar Mediante la concesión El costo de la recolección En la carrera y el confinamiento Y lograr ser el relleno sanitario Número uno A nivel estatal Ahí te va En Guadalajara cuesta 600 pesos Recoger una tonelada de basura En Zapotlanejo El día de hoy Cuesta 204 pesos masiva Explícame eso por favor Explícamelo A ver quién perdió Y a ver si le puso un centavo A tu bolsa Eso explícamelo A ver, entonces Ya tenemos que irnos Una conclusión Si es que hay alguna conclusión Porque yo estoy hecho a bolas Que vamos a seguir Con este tema No quitaremos el dedo Del renglón Hay juicios políticos Pendientes en la Comisión De Responsabilidades Y yo hago un llamado A los diputados Integrantes de mi legislatura Que enviemos Señales claras Contundentes Que no confundan Y que no evadamos Este tema Quiero hacerles una pregunta Clara y concreta A ambos ¿Por qué esta reunión De media hora No la han tenido Ustedes dos Para poder Convencer a la sociedad Porque estamos confundidos Por lo de Godoy O sea, dos Dos situaciones diversas Divergentes Contrarias Ustedes trabajan juntos Ustedes trabajan en el Congreso ¿Qué no tienen media hora Para hacer esto mismo En un café En una casa En un lugar Para que De una vez por todas El ciudadano Que es al que nosotros Defendemos Sepa Que demonios Pasa en el Congreso Mira Leonardo Déjame decirte Yo dije al principio Que le tenía mucho respeto Y admiración a Rocío Hemos hecho trabajos Muy importantes Porque estamos en una comisión La de ciencia y tecnología Este Lo que pasa es Que en la sesión pasada Nadie sabía Lo que traía Rocío Debajo de la manga Fue una sorpresa Para todos Ni en la propia reacción Sabíamos lo que traía Yo quiero decirle Si me permite Leonardo No traía un as Bajo la manga Simplemente Soy congruente Me sostengo En lo que siempre He señalado Y yo no puedo Dar marcha para atrás Bueno ¿Es ilegal Lo que hiciste? No Es ilegal Es ilegal Falta voluntad Te voy a dar un regalito Toma Ya Es de chocolate Me dicen que se te sube el azúcar Es todo lo que tengo que decir yo Es todo lo que tengo que decir Bueno Pues ahí Algo más que quieras decir Seguimos trabajando Y seamos claros Lo que estoy haciendo No es Rocío Corona Nakamura Es la sociedad Tú quieres ser presidente Municipal de Guadalajara Ese tema No está discusión Estamos trabajando Tú quieres ser senador Tampoco está discusión Y menos en tu programa Ya no quieres ser senador No andes destapador No andes destapando a nadie Bueno Hay un 6 que dice Fíjate Que traigo el sentimiento De mucha gente Que ha sido víctima Se dicen ellos victimados Por tus comentarios Fuertes Duros A veces Fuera de toda proporción Y que han tenido O no han tenido el valor La voluntad O no han tenido La iniciativa De venir a platicar Personalmente A vernos a los ojos Yo vine a que me sostuvieras Que soy marijón Ya dijiste Creo que ya traes por ahí Otra situación No Esto daña la imagen De mucha gente A mí no me haces nada Pero por ejemplo Ayer mi hijo Que tiene 13 años Que está creciendo Un adolescente Hablabas tú de la familia Se entera de que Una persona Un conductor De un gran prestigio Digo Estuviste en Televisa Por ahí saliste Ese no es mi prestigio Mi prestigio es aquí En el Canal 8 No más déjame decirte Déjame terminar de decir Este que de repente Por ahí le comenten Oye Que a tu papá Le dijeron Maricón Qué daño le estás haciendo A la gente Con esos comentarios A mí no me haces nada Porque no soy Y te vengo a demostrar Que estoy del lado De la legalidad Pero sí A nombre de todas Esas personas Que de alguna manera Con tu forma De hacer noticia Se han sentido agredidos Por favor Te suplico De amigos Leonardo Que no lo hagas Bueno No se lo merece la gente Seguiremos trabajando Este tema Pareciera Que no es del interés Como se debiera Pero tiene Grandes implicaciones Y esto no puede quedar En la nada Bueno Pues aquí están Las dos versiones Ustedes pudo escuchar